Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeey ¡Que es el que? Pasé chabelería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Ultimate Team Y hoy vamos a hacer varias cosas, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a hacer un SBC Un SBC de liga, lo estaréis viendo ya en la pantalla En la miniatura, en el título, en todos lados Es el de la liga árabe, ¿vale? De la Dauri Yawil, o algo así se llama la liga Y después vamos a abrir también las recompensas de Squad Battles Y de FUT Champions de la semana pasada, ¿vale? Seguí el video, viene con bastante retraso, pero no he tenido tiempo de grabarlo antes Así que nada, vamos a verlo Squad Battles, pues no sé si me quedé en Oro 3 o en Plata 1 Sinceramente no lo sé, sinceramente no sé cómo quedé la semana pasada Pero bueno, estaba por ahí la recompensa y ya está recogida evidentemente porque he seguido jugando Al igual que la de FUT Champions, la de FUT Champions sí que sé que es Oro 3 No lo jugué yo, FUT Champions, ¿vale? Lo jugó mi hermano Porque ya sabéis que me fui de vacaciones Y nada, jugó mi hermano, llegó a Oro 3 Y la verdad es que bastante bien, llegó a Oro 3 en mi cuenta y en la suya Se jugó prácticamente 80 partidos el tío Poco tenía que hacer el fin de semana pasado, parece ser Y nada, vamos a abrir esas recompensas de Oro 3 de FUT Champions, como digo También tengo sobres por aquí de recompensas de algunos objetivos que he ido consiguiendo Y bueno, pues por aquí lo estáis viendo Usura de 15.000, no sé qué Muchas cosas, ¿vale? Muchas cosas Y aquí estáis viendo los sobres que estos tres son los de FUT Champions de Oro 3, ¿vale? Dos mega sobres y un sobre de jugadores único Que es un sobre de 50.000 boletas, ¿eh? Ninguna tontería Pero antes de abrir todos estos sobres Vamos a hacer el SBC Bueno, vamos a completar el SBC Mejor dicho, el SBC ya está hecho Y es este de ahí que estáis viendo Dori Yamil, sí, la liga esta, la liga de Arabia Saudí Y nada, vamos allá, vamos a completar este al Soma SBC Vamos allá con el primer equipo Y el más caro Hostia, ¿qué ha pasado con la química? Uy, espérate Espérate, espérate Oye, 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 me está vacilando Eh... Hay algo que no me cuadra Hay algo que no me está cuadrando aquí ¿Tenía que comprar un cambio de posición? ¿Puede ser? ¿Puede ser que tuviese que comprar un cambio de posición? Y que lo comprase y que no esté aplicado Puede ser, ¿eh? Puede ser No lo descartéis para nada Creo que sí Creo que sí, dime que sí Me ha salido, vale, tranquilidad Empezamos faileando el vídeo, eh Vale, ya está Ya está, tranquilidad, ¿vale? Solo había que cambiarle la posición Que de hecho veis que tenía ahí los cambios de posición ya preparados Pero se me olvidó dárselos antes del vídeo Bueno, aquí estáis viendo el Alali Que es el equipo más caro, ¿vale? De esta... de esta liga Me ha salido en torno a 20.000 monedas, eh La verdad es que un... Una barbaridad, ¿no? El SBC completo me ha salido por unas... Entre... Digamos entre 95 y 105 Yo creo que ha sido el precio final de... De este al Soma Que después ya... Es lo que suelo decir, ¿no? Cuando hago estos SBC de liga Al final es algo que... Es algo que vas recuperando, tío Es algo que vas recuperando con tantos sobres Con las monedas que te dan Y además llevándote un jugador... Un jugador especial, ¿no? Aquí tenemos el siguiente equipo El Alfa y Salí Otro equipo más Los sobres, veis que en este SBC Pues sí que son más flojitos, ¿no? En el SBC de la liga portuguesa Daban sobres mejores, pero bueno Al final, esto cuesta menos que la liga portuguesa También es una realidad Así que... La calidad de los sobres va en función de... De la calidad de los equipos, ¿no? Aquí que te dan... Un artículo de entrenamiento, vale Pon un artículo de entrenamiento Pero esto es un artículo de curación No de entrenamiento En fin, nos dan una curación Nos dan un sobre de oro también Por este equipo Y esta curación que la voy a guardar, vaya No sé... Qué quiere que haga con ella He cumplido el objetivo Ahora lo veremos Y aquí tenemos otro equipo Otro de los pocos equipos Que tienen así varios oros, ¿no? El Al y Lal Que vamos a enviar también Nos dan un sobre Pequeño De jugadores top O algo así De jugadores top O... De jugadores top Electro Madre mía, ¿eh? Cada vez le ponen nombres más largos A los sobres, tío Es increíble esto, ¿eh? No sé cómo lo hacen Bueno, aquí tenemos al siguiente equipo Aquí nos dan un artículo de forma de equipo Que... Está bien, está bien Porque no sé qué precio tendrá ahora mismo Pero vaya, ya os digo yo Que no he comprado uno de estos En... En mi vida, Julio No, no he comprado uno de estos En todo lo que llevamos en juego Hablando en serio No he comprado ninguno Porque con lo que van dando los sobres voy tirando Y además tengo varias plantillas Para ir descansando Y no tener que gastar en artículos de forma Va bien, va bien Los equipos tenían ya once sobres Nos vamos a poner en unos veinticinco sobres Que serán sobre basurilla Pero... No sé, son veinticinco sobres Podría tocar algo en alguno, ¿no? El de cincuenta, por ejemplo Aquí tenemos al siguiente equipo El Al Shabat Eh... ¿Qué más? Tenemos al... Al Tawon Un gran equipo también, como estáis viendo Que vamos a entregar ya Nos dan un sobre de qué Sobre plata premium El Etifak Eh... Con también muchos jugadores de oro Como estáis viendo Que nos dan un sobre pequeño Un sobre pequeño Un sobre pequeño de mezcla De no sé qué Nos dan eso Este equipo que ni siquiera tiene los once jugadores También había un equipo antes Que no lo he nombrado Pero... Eh... Tampoco tenía once jugadores Eh... Bueno, no... A lo mejor no es que tenga... A lo mejor no es que no tenga once jugadores A lo mejor lo que pasa es que no hay lateral izquierdo Y por eso te lo ponen ahí como bloqueado No lo sé, seguimos el Cadiz y ya Y... Ya está, este era el último Vale, pues lo tenemos aquí Esa vez he completado de la Dauri y Yamil Tenemos al Soma SBC Que sinceramente Es que mirad los números que tiene Es... Es una bestia 82 de ritmo 87 de tiro 80 de pase 83 de regate Y 84 de físico Es una maldita bestia Y además de este jugador Nos dan las 20.000 monedas Y todos los sobres que ya habéis visto Que no son pocos Vale, pues eh... Listo esto Aquí tenemos también los FUDMAS Que sinceramente no sé si lo voy a hacer, eh ¿Y esto qué es? ¡Hostias! DSP FUDMAS diario Este... Este no lo han puesto hace mucho Este... Anoche no lo vi, ¿vale? Esto lo estoy grabando de sábado por la mañana Esto anoche no lo vi A lo mejor sí estaba, eh, y me lo comí, pero... No me suena Por aquí también tenemos el Salah Eh... Player of the Man Que... Menuda bestia también Salah Pero bueno, eh... Sinceramente estos jugadores Pues no... No sé si me lo voy a hacer o no, la verdad Tendría que ver si compensa el precio que tienen Todavía no sé qué precio tienen cada uno de ellos Tendría que ver varias cosas y... No sé... Igual si lo... Igual si hago alguno, eh No lo sé, pero ahora mismo no... No me lo he planteado Después de ver el precio que podría tener cada uno de ellos Pues tendría que ver las posibilidades que hay, ¿no? Nos han dado un sobre por esto Y... No son 25, son 26 Pasan a ser 26 sobres, que no son pocos Vale, pues vamos a... Vamos a ir poco a poco Eh... Hay sobres de bronce, sobres de plata Y... Sobres muy malos, tío Sobres de contratos de bronce Vamos a abrir este el primero ¿Qué me van a dar aquí? Pues cuatro contratos de bronce Podría haber sido alguno único, eh Yo no me habría quejado A ver, vamos a buscar más sobres de bronce Tengo más Tengo aquí uno más Sobres de jugadores únicos de bronce Oye, pues mejor que... Mejor que los sobres de bronce normales Vale Vamos a abrir los sobres de bronce normales Y después vamos a abrir ese otro A ver... Eh... ¿Nos va a tocar algo a los sobres bronce o plata? Pfff... No tiene minta, pero... Y sí, sí Podría salir un if Je... Podría salir un if En los equipos de las hermanas Siempre hay if de bronce y de plata Podría salir alguno Podría salir alguno Voy a mandarlo todo al club Porque veis que tengo solo Seis espacios para jugadores repetidos Esperemos que no nos toquen más de seis Porque si no vamos a tener un problema Vamos con el siguiente sobres de bronce Nos ha salido antes único, eh Ni tan mal Ahora para compensar un poco, pues evidentemente Nos tienen que dar un jugador más único Muy bien, muy bien, perfecto No nos ha tocado nada, ¿verdad? En serio, tío Mira, tengo 6 huecos de repetido No voy a gastar uno con este hombre Es intransferible Vale, no, no podía gastarlo Vale, pues nos queda un sobre de bronce En el que nos podría tocar un if de bronce Oye, 12 jugadores únicos 10 de bronce Como mínimo Y es único, pero no es if Vale 64 de media por lo menos Sí, vale, no sé si se venderá ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por lo menos tiene la máxima media de un jugador de bronce A ver De hecho me ha tocado varios el 64, ni tan mal No, no se vende No se vende Y paso de mirar a los demás, vale Oye, pues media bastante altillas en este sobre Para ser de bronce Evidentemente Tenemos 2 sobres plata jumbo Tenemos un sobre plata premium Y creo que tengo sobres de plata peores Vamos a abrir esos primeros Sobre pequeño de jugadores plata únicos 6 jugadores Todos únicos Y al menos 5 platas Oye, pues este sobre no es malo Ese sobre no es malo Aquí tengo sobres, tío, rarísimos Sobre pequeño de mezcla de jugadores top ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué mierda es esta? Vamos a abrir un sobre de recompensa plata Que aquí, pues nos tocará un jugador no único Malo Bueno, bastante malo, ¿verdad? 65 de media Que es el mínimo, ¿no? Oye, 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 oye Llegaron 72 Tiene un buen ritmo De Newcastle Oye, oye Que este puede que se venda Ojo Le ha empujado ahí un 4.50 Puede que se venda Puede que se venda Tenemos ahí esa posibilidad Vale, vamos a abrir Los otros dos de recompensa de plata Que hemos visto antes Y después pues ya decidiremos Qué sobre de plata abro ¿Aquí qué? ¿Me va a tocar algo? No, no es único Paso Paso, tío Si no es único, paso ¿Qué me va a tocar? García del Girona, oye Alix y García Pues vale Pues vale, oye Pues no está tan mal Eh... Quedan 20 sobres aún, tío Es que no bajan, eh No baja la cifra de sobres Bajamos ya de los 20 con este Otro sobre de recompensa de plata Qué bueno, pues No me va a tocar nada Pues se veía venir Se veía venir que no me iba a tocar nada Eh... Lopar Toma ya Grande Lopar La equipación de Bolivia por ahí Pues muy bien Tenemos aquí estos 3 sobres de plata Y tengo alguno más por aquí Tengo ese de los jugadores Y no hay ninguno más Pues vamos a abrir uno de estos Vale, a ver Este digamos que es el sobre De 7.500 de plata Que no sé cuánto cuesta Es 3.750 Vale Pues... Y el otro es Pues un sobre Plata Jumbo Es un sobre Con el doble de artículos Pero tendrá Los mismos únicos Que este ¿Cuál es mejor? Yo creo que es mejor este Porque hay más probabilidades De que te toque un jugador único Realmente da igual, tío Voy a abrir un sobre Plata Jumbo Después el plata previo Y después El otro Plata Jumbo Si, en total Como si no fuese a tocar Algo en un sobre de plata Ni siquiera es único Ni siquiera es único Es que ni siquiera es único, tío Que sale Perica Toma ya Perica Gran jugador Gran jugador Nos ha tocado además un bronce Y 500 monedas Pues bien Pues esto sí que Esto sí que lo agradezco Todo va para el club Y seguimos Con los sobres de plata Sobre el plata premium Y ya nos vamos acercando a los oros Que eran dos de plata Queda este y el siguiente Sobre el plata premium Aquí podría tocar Podría tocar Único por lo menos Podría haber tocado Único por lo menos El de Andriño No ha tocado Pues nada Pues si no ha tocado Pues a seguir No hay nada raro por aquí Es todo para el club Y vamos con el último Sobre del plata Y nos quedan 16 sobres de oro Y Bueno y los sobres de mezcla Eso Que yo no sé si Trae oro Trae plata Trae todo creo Jugador único Vale Portero Coreano Portero coreano Jumbo-san Jumbo-san O algo así Dios Madre mía Madre mía Bueno da igual Esto todo para el club El balón Que Lo voy a descartar Tengo 6 huecos Para jugadores repetidos No voy a poner un balón Y ahora Ya si que si Estamos con los sobres Esto Ah no Queda este de plata Venga vamos a abrir este de plata 6 platas únicos Bueno Bueno si si 6 platas únicos Por te asegura 5 platas Pero puede salir un oro Como ha salido Ahí está Oye Oye Tío en serio Me ha salido Fetfacidis Que es un jugador Que he usado Para el SBC Me estás vacilando Tío O que Yo no sé si me están vacilando Pero tiene toda la pinta Yo no sé si me están vacilando Pero tiene toda Tiene toda la pinta Tío Vale pues Ya con esto acabado Ah no Tenemos otro sobre aquí De plata Sobre de jugadores Plata premium Vale 12 jugadores 3 únicos El otro sobre era mejor Porque te daba 6 únicos Pero bueno Vamos a abrir este también ¿Esto qué es? Hostias Es que se había puesto Todo esto naranja Y era por Porque era un sobre navideño Tío Me he asustado Me he asustado Por un momento He pensado que podía ser algo tocho Pero no Ni mucho menos Tenemos a Kone Oye que Kone En esos tiempos Era un Buen jugador En el Everton Ahora donde está Ahora está en Turquía Tío En Turquía No sé No sé cómo le irá A Kone en Turquía Pero supongo que Irá sobradito A ver Vale vamos a ver Estos sobres ya Pone aquí todo oro Pues sí pone todo oro Vamos a empezar por Pues no sé por qué vamos a empezar Vamos a empezar por esto Que le trae Tres jugadores oro Tres plata Y tres únicos Bueno no Realmente son tres jugadores únicos Realmente son mejores Que los sobres de oro estos Son mejores que estos Porque aquí te dan Una carta única De doce No nos ha tocado el jugador Así que lo vamos a pasar Vamos a guardar Lo que nos ha tocado Nos ha tocado soldado Un mal Nada No 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 ha tocado nada Vamos con el siguiente Sobre oro Después tenemos sobres de 15.000 Tenemos el mega sobre Tenemos El sobre de 50.000 Tenemos sobres interesantes Para abrir Y evidentemente Lo mejor para el final Eso es así tío Aquí Albrington Bueno Bueno Albrington Y esto lo vamos a descartar Vale no quiero meter Tonterías estas En En seis huecos que tengo Vale estoy pesado Con los seis huecos Pero que Podría empezar a tocarme Juegos repetidos En cualquier momento Ni un jugador único De verdad tío Me está vacilando Sácame un jugador único Sácame un jugador único Tío Es increíble esto Vale Vale Sobre oro y humo premium Estos son navideños Y este no Este es el de Este es El de La edición de Ronaldo Vale Este que te dan uno La semana Y la verdad es que no sé Por qué está así Bueno da igual Sobre pequeño De mezcla de jugadores Y este sobre pequeño De mezcla de jugadores Top Y te trae Tres únicos En vez de uno Vale Tenemos también este sobre Pequeño de jugadores Top Electro Que te trae tres oros Y tres únicos Este que es igual Tenemos el sobre de 50 Los mega sobres Los sobres de 15.000 Pues sinceramente No sé que sobres Empezar a abrir Vamos a empezar con este Vamos a empezar con este de 15.000 Vale Y dependiendo de como vaya Empiezo a abrir De los de jugadores O no ¡Panel! ¡Ojo! ¡Ojo! Que tenemos ¡Panel! ¡Argentino! ¡No! ¡Delanteo! ¡No! 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 ¡Tío! ¡Delanteo! ¡No! ¡Perdón! ¡Delanteo argentino! ¡Dame! 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 ¡Dame Higuaín! Completamente inesperado esto Joder Que vacilador ¡Dame con dónde pegar! ¡Hostia tío! Icardi Icardi Bueno Bueno Icardi No 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 Icardi no Icardi no tío Icardi no tío ¿Estás vacilando? 5.000 monedas para Icardi 5.000 monedas ¿Cuántas vale Agüero? ¿Cuántas vale Higuaín? Madre mía Joder tío Cuando he visto Argentina Me he asustado seriamente Lo digo de verdad Cuando he visto Argentina Me he asustado seriamente En fin Bueno Podría haber sido mejor Podría haber sido mejor Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir uno de estos De pocos jugadores 6 jugadores 2 oro 1 único Aquí no te aseguras Ni siquiera que el jugador oro Sea único De hecho no lo es De hecho no lo es Alessandrini Irei Zoz Onoha 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 era Era oro tío Lo han bajado a plata Pues vale ¿Qué quiere que te diga? Pues vale Pues muy bien Seguimos Sobre pequeño de mezcla De jugadores Vamos a abrir esto Porque aquí no creo yo Que me vaya a tocar nada Y viendo lo que hemos tenido Ahí en el sobre de 15.000 Vamos a confiar en el sobre Ese 15.000 Antes que en estos No toca nada aquí ¿Verdad? No Nada Nada de De nada Frode es el jugador único Un plata de 66 y media Que es prácticamente el mínimo Increíble Bueno tenemos aquí Sobre pequeño de jugadores Top Electro Este es el peor El de jugadores top Porque te trae 2 oro Y 3 únicos Vale 2 oro Y 3 únicos De hecho puede que Puede que de los 3 únicos Ninguno sea oro Si Es así Es la realidad Tenemos aquí Sobre de 15.000 Tenemos 2 Tenemos los mega sobres Tenemos el sobre de 50 Vale Vamos a abrir este Vamos a abrir este Porque no creo que vaya a tocar Con la suerte que estamos teniendo No creo que ni que el oro sea único Míralo 3 únicos Y ninguno es el oro Míralos 3 únicos 1 plata Y 2 bronce Muy bien Perfecto Perfecto No podía ir peor Y ahora Y ahora Tenemos esto Es que esto ya son más interesantes 3 oros 3 plata 3 únicos 3 oro 3 plata Y 3 de ellos son únicos Sabéis que pueden tocar Los 3 platas únicos ¿No? Si Es una realidad Que puede ocurrir Pero vamos con un sobre de 15 Vamos con un sobre de 15 ¿Qué antes se ha salido Icardi? Podría volver a salir Un panel Argentino Delantero No No hay panel No hay panel Su jugador único Por lo menos MI francés En T En T Efectivamente Efectivamente En T Vale Pues Muy bien Denai Maicon Driuzzi La verdad es que no ha salido No ha salido nada Algo repetido Tampoco ¿Para qué? Pues nada Sobre de 15.000 Que ha sido flojito Y vamos a abrir uno de estos Sobre de pequeño De jugadores top Electro Toma Toma ahí el nombre Cortito 3 jugadores oro 3 plata Hombre Es oro único Gracias Menos mal Pero Pero para esto La verdad es que Bernardeschi Ojo Bernardeschi Iba a decir Para esto me da igual Pero ha salido Bernardeschi Oye Oye Bernardeschi ¿Vale algo? Dime que sí No vale nada No vale nada 2000 monedas O si valdrá Tenemos también A Batshuayi Que no está mal Y la verdad es que Ha salido bien ese sobre Ha salido bien Vamos a abrir el segundo Venga Vamos con este Y después ya vamos Con todo lo gordo Todos los sobres navideños Todos los sobres Que nos pueden dar La magia La alegría La felicidad Este no me la va a dar No Yauciño No me va a dar No me va a dar La alegría Yauciño Que por cierto Del Krasnodar Vale No sé Es que El escudo El escudo del Krasnodar Tío Parece de un equipo De la liga árabe No me jodas Tío Lo digo completamente en serio ¡Solta 15.000 monedas! ¡Vamos allá! Dime que es panel Es panel Es panel Sí, efectivamente Es panel Portugués Portugués MD Portugués MD No, no, no Portugués EI No MD, hombre Portugués EI Por cierto Está todavía el equipo de De la fase de grupos de la Champions Porque si está Cristiano No me iba a poder tocar ni de coña Bueno, da igual No lo sé No sé ahora mismo Si está todavía el El equipo este De la fase de grupos de la Champions Si no está No iba a ser Cristiano ni de coña Pero podría haber sido Pepe Que no sé qué vale O podría haber sido otro Portugués, tío Bueno, no Da igual Me callo ya Quedan dos megasobres Y un sobre de 50.000 Vamos con el megasobre Mira, yo con un panel Me conformo, tío Por malo que sea, tío Yo creo que un sobre de estos Un panel debería salir Toma Toma un panel Toma un panel Y encima Y encima es alemán Pero no es anex Que por lo menos vale su pasta Esta Strap 82 y media Muy bien Perfecto Perfecto Bueno, estoy viendo aquí Que ha sido un grandísimo sobre Me ha tocado Emery Mira, pues a Emery Me lo voy a quedar Mil monedas Oye, pues mira Creo que ha sido lo mejor del sobre Lo más caro del sobre Las mil monedas Increíble Pero cierto Vamos con el siguiente sobre El siguiente megasobre Mejor dicho Yo espero que me dé un panel, tío Sí, 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 sí Tenemos panel Tenemos panel No es IF Tío, podría ser un IF ¿Servio? Mati 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 vale algo Mira, por lo menos ha sido panel Pero Mati vale algo Porque yo creo que no vale nada No vale nada, tío Tres mil monedas O sí valdrá Me ha tocado Cessny Y también Flojito, eh Flojito el sobre Flojito el sobre Nada repetido Y queda uno Sobre de 50 mil Mira, si aquí no me sale un panel Corto el vídeo sin que veáis que ha salido Esto lo digo aquí Y ahora Sobre de 50 mil monedas Vamos allá Lo estaba diciendo de coña Me estás vacilando, tío Me estás vacilando, tío Un sobre de 50 mil monedas Y lo que mejor me sale es ¿Hartstein? ¿El mejor jugador de un sobre de 50 mil monedas es ¿Hartstein? ¿Que vale mil monedas y menos? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Ni un jugador de 83 y medio? ¿De verdad? En fin Esto es FIFA 18 Esto es EA Sports Y esto es todo por hoy Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Bueno, pues al poco de grabar el vídeo Que habéis visto Estuve echándolo en ojo A los SBC que había de Foodmask Y decidí hacer un par de ellos Estáis viendo que dice El de Foodmask diario, ¿vale? Que nos daba un mega sobre Y también este de Gnabry Foodmask ¿Vale? Es la primera carta de Foodmask que tengo Y bueno, aquí estáis viendo un poco la plantilla ¿No? Fiché ese Yves del Lyon Y el resto de jugadores Que bueno, pues Están ahí por si alguien quiere hacer la plantilla ¿No? ¿Cuánto me costó? Me costó unas 20... Bueno, ya de todas formas no se puede hacer en el vídeo Pero bueno Da igual, ahí os lo enseño Y me costó unas 20.000 monedas No mucho más La verdad es que era un precio bastante bajito El que tenía Y viendo la carta La verdad es que Tiene unos números increíbles Y es por eso que Decidí hacerlo, ¿no? Así que nada Ahí tenéis a Nabry También he hecho el desafío diario Y vamos a abrir ahora El sobre, ¿vale? Vamos a abrir ahora el mega sobre Y vais a ver lo que me tocó Eh... Tocó algo Sí, no Lo vais a ver Lo vais a ver ¿Para qué? ¿Para qué? Deciros nada Aquí os estoy viendo Tocó un panel Tocó un panel Pero... No No ha tocado nada interesante Salió... Sommer Un grande Un grande Sommer Pero... No, no De grande tiene poco La verdad es que Para ser un panel, tío Pues... Que me salga algo, tío Que me salga... O... Mira, de verdad Prefiero que me salga un Sané Que sea 82,5 Pero vale muchísimas más monedas El que más ha valido de sobre Fue Bruno, ¿eh? Que está a 5.400 monedas No me preguntéis por qué Y bueno, la verdad es que no tocó mucho Hay un saludo para Bericho Que no va a ver esto en la vida Pero bueno, da igual Me exageré de apoyo para él Desde aquí Desde mi canal Y... Ya está No hay más que ver, sinceramente O sí O sí hay algo más que ver Y diréis ¿Qué más hay que ver? Pues vamos a verlo Estuve haciendo el objetivo semanal De Carrol Y... Ya está Pues no vais a ver cómo lo consigo Pero sí vais a ver que lo he conseguido Ahí ya tenemos ya Carrol, ¿vale? Que la verdad es que no es nada del otro mundo Pero bueno, es un jugador que te dan gratis Porque cumplió un objetivo Que es bastante sencillito Y... Bueno, pues ahí está Carrol Un jugador que... Que bueno, ya está viendo el objetivo, ¿no? Marca tres goles de cabeza En partidos únicos online Carrol es un jugador que solo vale para marcar de cabeza Es que no vale para otra cosa, la verdad No lo he probado aún, pero... No me hace falta En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós Adiós